Buenas noches Lima Me emborracharé, me emborracharé ¿Por qué? Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Y por qué hoy estamos de fiesta y amar Celebrando los trece años de Radio Caribeña Así suena, somos Papilón, papilón, la de Rico Macilón Para quién, 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 quién Para ti también Para todo el Perú Perú, 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 ¿cómo dices? Soy sin tu amor De ti, de mi cor Me lloro ¿Tú qué? Las promesas que diste el viento se las llevó Solo, solo, mi amor Por tus mentiras, por tus traiciones Por tus engaños, mi amor Y con la chelita arriba y cantando esto que dice así ¿Cómo dice? Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme de quien no me ama Y la palma, se arriba, se arriba la manito ¡Eso! Y por qué hoy yo va Hoy quiero tomar Y me voy a emborrachar Por él Porque destrozó mi corazón ¡Baila en Oliva! ¡Baila en Oliva! ¡Buena mi gente, hermosa de Huacayo! ¡Eso! ¡¿Cómo dice? Sola, sin tu amor, perdida en el licor Y lloro, tu traición, las promesas que hiciste el viento se lo llevó Me borracharé, me borracharé por tu culpa, por tu culpa Me borracharé, me borracharé, es mi culpa, es mi culpa Por tus mentiras, por tus decisiones, por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme, de quien no me amas Todo para arriba en la...